Continuamos aquí en lo que se inicia el mitin de protesta. Aún no se sabe quién convoca, pero sí vemos compañeros reporteros de medios grandes y de medios chicos. De este tamaño es la protesta por lo que está pasando. La protesta, el coraje, el dolor, la rabia. Todo lo que conlleva el homicidio de un reportero. Leyes van, leyes vienen, el Congreso se jacta de las leyes. Pero nadie, nadie hace nada por nosotros. Es increíble que en México exista tal impunidad. En la legislatura que ya se va, le comentábamos al coordenador de la bancada panista, a Villarreal, que muy bonito todo, pero que los documentos, las constituciones, no nos quitaban los balazos ni los madrazos de encima. Y me contestó que eso no era problema de la Cámara de Diputados, que era problema del gobierno federal. Esas son las respuestas de los políticos mexicanos. Dice justicia. Reporteros jóvenes, reporteros viejos, de medios grandes y de medios chicos, pero todos aquí. Gracias. Gracias. Todos los que estamos aquí presentes, los invitamos a tomar nuestra energía. Vamos a hacer un saludo a los cuatro rumbos. Somos gente lastimada tal vez por la pérdida de usted, que no es directamente de nuestra familia, pero que queremos justicia en México. Y los invito a sumarse. Está con nosotros el guardián del fuego, el maestro Lemus, que siempre nos ha dado palabras sabias en un momento de dolor. Y escuchamos su palabra. Vamos a voltear hacia el norte para hacer el saludo, con las manos en alto, con su flor. Vamos a empezar. 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 Vamos a empezar.